De acuerdo a la información brindada por el personal de la OMPEN La Libertad, los promotores de la revocatoria en los distritos de Cóndor Marca, Citabamba, Poroto, Magdalena de Cao y Pacasmayo, ya solicitaron la revisión de las firmas adherentes a los pedidos de consulta popular. La Región La Libertad tenemos, que los presentaron, fue Cóndor Marca, Alcalde, Citabamba, Bamba Marca, Cóndor Marca, Regidor, Poroto, Magdalena de Cao y Pacasmayo. Tal como lo confirma la funcionaria de este organismo electoral, solo la solicitud de Cóndor Marca ha alcanzado el 25% de firmas válidas adherentes requeridas para el inicio del proceso de revocatoria. En los otros distritos mencionados, aún falta un número pequeño de firmas para cumplir con este requisito. En el caso de Citabamba le faltaban 115 firmas, Bamba Marca 102 firmas, Poroto, la verificación es mañana 26 de noviembre, Magdalena de Cao 104 firmas y Pacasmayo 2.843 firmas. Esta información ha sido actualizada por el RENIEC y la OMPE por última vez, este viernes a las 11 de la mañana. El plazo para solicitar la revisión de firmas concluye hoy. En el año 2012, en la Libertad se compraron 92 KICS electorales para revocar autoridades. En este año, ya con la nueva norma vigente que impide una nueva elección para reemplazar a las autoridades revocadas, solo se han adquirido 35 KICS. Esperemos que sí, ese es el propósito, la ley y también los derechos que están establecidos en la Constitución. Todo ciudadano tiene el derecho de ejercer una labor de control, pero este control debe estar referido especialmente hacia el desempeño de la autoridad en el ejercicio del cargo público para el cual se le ha confiado con el voto de los ciudadanos. La nueva norma también obliga al promotor de la revocatoria y a la autoridad a presentar un informe detallado sobre el financiamiento de sus campañas.